Amaneció sin querer Pronto nos dio la hora, pronto se hizo temprano Pronto quedaron todas las calles cuesta abajo Se apagaron las farolas que alumbraron nuestros pasos Partió la noche y el horizonte se quedó en tierra Partió la noche y el sol borró el brillo de las estrellas Amaneció sin querer y no nos dio tiempo a otra ronda Amaneció sin querer, murió la flor, prendió su aroma Rompió la aurora el hechizo, robó la luna redonda Éramos nosotros mismos, vistiendo la misma ropa Éramos nosotros mismos, pero la luz ya era otra Música Rompió la aurora el hechizo, robó la luna redonda Éramos nosotros mismos, vistiendo la misma ropa Éramos nosotros mismos, pero la luz ya era otra Partió la aurora el hechizo, no nos dio tiempo a otra ronda Partió la noche y el horizonte se quedó en tierra Partió la noche y el sol borró el brillo de las estrellas Amaneció sin querer y con la luz fuimos dos sombras Éramos nosotros mismos, vistiendo la misma ropa Éramos nosotros mismos, pero la luz ya era otra Partió la noche y el sol borró el brillo de las estrellas